¡Hola! No, 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 esa historia no es tuyo Amiga tremenda cerrosa ¿Pero tú ya te mirabas? Ni siquiera me queñabas ¡Qué bonito paseabas tú en el parque de Beluga! ¡Que siempre te amabas tú y hablábamos de amor! ¡Qué bonito paseabas tú en el parque de Beluga! ¡Que siempre te amabas tú y hablábamos de amor! ¡Que estoy embarazada! ¡Que cuántas veces ya tienes! ¡Llevan tres meses! ¡Son gemelos! ¡Dónde están las mujeres sinceras! ¡Levanten la mano arriba las mujeres sinceras! ¡Qué cosa creías que yo te iba a rogar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Habiendo tantas solas! ¡Tantas mujeres sinceras! ¡Precias solas! ¡Para la nueva sociedad revisa independiente! ¡Un abrazo! ¡Estamos la migrants! ¡La otra vez yo te vi pasar! ¡¿Con quién? ¡Con aquella imagen era! ¡Por aquella mujer! En el mar de aquel lugar donde siempre me amado yo Y hablábamos de amor Eso a ti no leo, ¿ah? No me leo Que bonito paseabas tú En el mar de aquel lugar Que siempre me amado yo Y hablábamos de amor Y aquí lo que está en el mundo decimos Que creías tú Que pensabas tú Que pensabas tú Que acaso yo te iba a dar Que acaso me iba a llorar Que acaso me iba a buscar Es como creía Por favor Que creías tú Que pensabas tú Que pensabas tú Que acaso yo iba a llorar Que acaso me iba a buscar Es como creía Que cons bastante ¡Arriba! Palmas arriba a todo el mundo 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 Para la Revisa Independiente Nueva Sociedad Un abrazo para ustedes Y gracias por apoyar lo nuestro A vivirse independiente en una sociedad Que viva el señor de los milagros Que viva Que Dios me los bendiga cada vez No lo sé, no lo sé, no lo sé Pero no lo sé, no lo sé ¿Dónde están las mujeres? Arriba, 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 arriba Gracias al señor regidor Raulito Oner Orgullecito has matado mi amor Orgullecito me pides volver Orgullecito has matado mi amor Orgullecito me pides volver Orgullecito has matado mi amor Orgullecito me pides volver Isabelita Del Perú Isabelita Si que sigue Para la gente no hay más o si Mirá, Isabel Es el pasito Que gozadito Ajá Para todas las juntas directivas Un abrazo 41 aniversario Vamos Isabelita, vamos, vamos Así como en la tierra linda Ese repasco Es Franza ría Así, así, sigue Para el americano Mauta Muchas gracias Vuelta 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 Me tienes envidia Me tienes envidia Me tienes envidia Despacito, despacito Vamos Isabelita, vamos Acá dice que no jala Acuérdate ¿Ya te cansaste? Ya está cansado ¿Ya te cansaste? ¿Quién está? ¿Esta guana genera o bueno? ¡Also! ¡Vocecito! ¡Oye Isabelita Andrés! ¿Y dónde está la palma? ¡Sale, regálame la fuerte palma para Isabel Leandro! Y con eso que todos recordamos Y nuestra hermosa tierra linda De estando de Pascua, Oluco, Ancash, Junín Y toda nuestra hermosa tierra, nuestra tierra querida Vamos a cantar la gente vida, señor López Obrador ¡Cantar, pero no llores con este tema! ¡Yo me lloro! Mis ojos están derramando Lágrimas de cocodrilo, vieja ¿Dónde están las mujeres? ¡A ver, levante los brazos! ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, mujeres luchadoras! ¡Emprendedoras! ¡Tribujadoras! ¡Dice! ¡A ver, levante los brazos! ¡Felicido you me potenci bebe! ¡Ay, me quiso escribir! ¡Que el Mesías es un potente! ¡Sin llorar! ¡Se los cortes! ¡Ellas dos letras! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Emprendedoras! No sé por qué escribir, un poquito callando llores, un poquito reto y no me pude acelerar. Otra besa, otra besa. Es el lapicero, manito, papá. Solo son testigos. Ellos son testigos de nuestro amor. ¡Arriba, mamito! Es el lapicero, de papé. Son testigos de nuestro amor puro. Sincero y verdadero. Lo vimos con nuestros amigos. Pero también son testigos de tus enormes engaños. ¿Sabes? ¡Nueva sociedad! ¡Revisa independiente, nueva sociedad! ¡Para felicidad! ¡Para felicidad! ¿Para qué? ¡Para felicidad! ¡Para felicidad! ¡Amor, ya se va y viene! ¡Que a mí no puede ser el marco que se ve! ¡Sin llorar! ¡Que yo quiero un amor eterno! ¡Para felicidad! ¡Adiós, adiós! Que tu cariño no sabe a mí, que miieras transmisceras vio. ¡Nunca voy a morir! ¡Que tu cariño no es para mí! Y yo quiero que tú te estás tratando de gozar La fuerza no me da tanto, no, 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 fuerte lo borrará Otra vez Y tu cariño me espera a mí Y yo quiero que tú te estás tratando de gozar La fuerza no me da tanto, no, 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 fuerte lo borrará Y yo quiero que tú te estás tratando de gozar Mi cariño está aquí, te estoy haciendo por ti, mi amiga Allá Una vueltecita y otra vueltecita Para la revista de la nueva sociedad Un abrazo Con Isabel de Andrés Señorito, yo no le lloro, yo no le lloro ¿Qué le por este condenado? ¿Por qué? ¿Cómo quieres que no llore? ¿Cómo quieres que no sufra? Si tú me maltratas ¿Cómo no quieres? No, no, no Lloro el cariñito, vamos al cariñito Amor tendrá, no será No te pego, no te quiero La nueva sociedad Con Isabel de Andrés La nueva sociedad Revisa independiente a la nueva sociedad Un poquito calidad Muchas gracias Tenei Moreno Para el regidor Raúdito Gordar E... ¡Qué pasito, qué es el pasito, qué es el pasito! ¡Qué costadito, qué costadito, qué costadito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya ves! ¡Y eso va Leandro! ¡Consentimiento para mi gente de vida, señal de los milagros! ¡En su 41 aniversario! ¡Arriba la mano y todo! ¡Josecito! ¡Ahí está, para Raulita Incanada! ¡Y la gente del mercado, a Mauta! ¡Bambas arriba! ¡Bambas arriba! ¡Felicidades! ¡Vamos, vamos, vamos! Día, señor de los milagros ¡Feliz aniversario! ¡Con 41 años, Tarzán! ¡Eh! ¡Regélame la fuerza de salva para Isabel de Adentro! ¿Dónde está? ¡Porque el alimento, el artista, son los aplausos! ¡Y ese cariño!